Como recordarán, en su sentencia, uno de los ejes que analiza la Corte Interamericana y que ha sido una prioridad y una exigencia constante de las mujeres durante estos más de 14 años es el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos y la sanción a todos los responsables. Y lo que dice la Corte en su sentencia es que no ha habido acceso a la justicia, como sabemos el caso sigue en la impunidad, y ordena al Estado mexicano a investigar de manera completa, sistemática y con perspectiva de género, de crímenes, de violencia de género. Y el Estado durante estos dos años inicialmente tomó un paso muy importante para cumplir y ese paso fue abrir una investigación general en la Fiscalía General de la República. Esa investigación sigue abierta, sigue avanzando, pero, como sabemos, en el operativo de Atenco participaron tanto policías federales como policías despatadas. Era un operativo conjunto, planeado conjuntamente, ejecutado conjuntamente, supervisado conjuntamente. Y en ese tipo de casos procede la atracción, la acumulación de todo el caso en el Fuerro General. Eso es lo que solicitó la Fiscalía General desde el año pasado a la Fiscalía del Estado de México. Porque ahí en el Estado de México, esa Fiscalía es quien ha mantenido abierta durante todo este tiempo una investigación de los hechos, pero una investigación, como sabemos, sumamente deficiente, ¿no? Entonces, en el marzo de esa solicitud de la Fiscalía General, ¿cuál fue la respuesta de la Fiscalía local? Bueno, primero, meses de silencio, y después de varios recordatorios, finalmente contestó que no, que no iba a mandar el expediente. Y es por eso que hace unos meses, de hecho, convocamos también un espacio aquí. Parece que, tristemente, para buscar el cumplimiento de la sentencia y de la Corte Interamericana, las mujeres tuvieron que promover un amparo contra la Fiscalía local, buscando que la Fiscalía sí envíe ese expediente. Y ahora tenemos la sentencia de ese amparo, es el motivo de la convocatoria de hoy, y la sentencia salió favorable a las mujeres.